Siempre dependiendo de mi negocio Yo creo que eso te gusta de mí Y sobre todo ya tú me conoces Pero es la única que traigo aquí Si tú te lo crees, yo también me lo creo Y yo soy solo para ti Venme a beber, esta noche soy tu género Vamos a fumar que no me fríjate Si tú te lo crees, yo también me lo creo Y yo soy solo para ti Venme a beber, esta noche soy tu género Vamos a chingar que no me fríjate Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces Yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Solamente me llamo pa' que yo te lo meta No enamorarse, esa es la meta, yeah Se quita tan dura, se quita pa' que así conmigo se jura Se quita la ropa y me venga en el bicho Como cangura Dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu bebo oficial Como mua que no me fríjate La vieja de la TV, solo hay otra pico coja en mi Me vea tanto con la mía que la gente piensa que son hasta bien La movida sin la vi, se me paraba y me fue a ser feliz En su presión en pantalla con gano, se puso exótica cuando aprendí No sé que la casa siempre es sana Es que la casa siempre es sana Igual no va pa' la mía, lo que hace es ver poli y fumo el marihuana No deja nada más pa' lo que, fuma mi bebemos pa' calmer la sed Oye a mis al novio que está viendo a死, le encanta ver la serie con la mano en la pared Yo no soy muy nada, pero en la semana Te invito pa' casa a ver pelito y fumar marihuana Apagar la TV, me gusta oscuro porque no se ve Que puedo hacerte fiel si solo vemos en el pie Tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Tenga bebé, esta noche soy tu revo Toma fuma que entro en el fin Si tú te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Tenga bebé, esta noche soy tu revo Vamo' chingar dentro de ti Let's go Yeah, that funny baby Break it out Break it out baby Say hello to ya Hear this music